... Igual, bien breve, porque yo había pedido no solo escuchar y que los protagonistas fueran sobre todo las personas que ya llevan tanto tiempo en la lucha, en el proceso. Yo sé que se ha dicho mucho de María Soledad Cisternas en nuestro Premio Nacional de Derechos Humanos y además presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Un amigo de ella, mientras estábamos conversando, me decía que hay algo que no se sabe, pero que es importante. Que ella conoce de memoria la convención porque ella elaboró el borrador junto a otra persona ciega también de Islandia, creo que era, o Finlandia, y que costó. Y que para llegar a la convención, y por eso hay que estar alegres de la convención de un logro que costó mucho, que ingresó a la Organización de Naciones Unidas, a la Asamblea General como posible tema de discusión. Y llegar de un posible tema de discusión a ponerlo como una convención internacional, la primera del siglo XXI, es un gran logro. Y ese es el tremendo trabajo que está detrás. Y por supuesto detrás de María Soledad Cisterna hay un montón, montón de gente que trabajó, que se apasionó por este tema, y que por supuesto sigue con la misma pasión. Y ahora viene el desafío pendiente, que es lo que yo dije representando a Chile en la Asamblea General hace poquito en Nueva York. Y no lo dije solamente yo, sino también muchos otros países. Tenemos marcos jurídicos internacionales. Tenemos marcos jurídicos nacionales. En Chile la ley 20.422. Pero sabemos que no basta solo con eso. Que vienen dos actores muy importantes. Uno, nosotros mismos. Y dejar que nosotros mismos podamos ser alguna vez barrera actitudinal que son las más difíciles de romper. Eso es decir que nosotros realmente nos creamos que la persona que tengo al frente se llama Andrea, se llama José, se llama Luis, Catherine, y que después que le pregunte su nombre, él me contará un poquito de la convención internacional y que por convención son personas con discapacidad. Pero primero preguntar el nombre, que es algo que decimos en nuestros videos que presentamos al comienzo. Y esa actitud hace que evidentemente nos pongamos en una actitud de diálogo, de apertura, a seguir rompiendo barreras actitudinales que a veces cuesta. Y lo otro es lo estructural, que es pasar de estos marcos jurídicos a una política pública y una política internacional. Que ya lo dijeron todos los expositores. Se están haciendo los esfuerzos para generar en cada una de las categorías de esta Agenda 2030 los indicadores de discapacidad que permitan que transversalmente podamos medir avances o retrocesos en cuanto a derechos de personas con discapacidad. Y eso con la subsecretaria de Evaluación Social y vamos a pedir ayuda a la Oficina del Alto Comisionado de poder también incorporarlo a nuestro seguimiento de la Agenda 2030, poder también incorporar la variable discapacidad y derechos de personas con discapacidad, porque con cooperación vamos a poder hacer un buen monitoreo sobre todo en todo este tiempo hasta el año 2030. Y lo otro, por supuesto, ya lo dijo Katherine, también lo mencionó Marcela, están las observaciones de la ONU, está lo que acaba de entregar la Comisión Asesora Presidencial, que son hojas de ruta importantes para elaborar política pública en Chile, pero política pública de largo plazo, es decir, política de Estado que se quede. Y en ese sentido, yo creo que estamos ante una tremenda oportunidad. Y esa oportunidad me hace estar contento porque es gracias al trabajo que muchos otros hicieron antes de mí y de muchos otros que ahora queremos ponernos encima de los hombros de gigantes para poder seguir avanzando en materia de derechos de personas con discapacidad. Yo quisiera terminar esto, no con mis palabras, sino con un reconocimiento a María Soledad Cisterna, con un pequeño regalo de parte del Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio Nacional de la Discapacidad, a María Soledad Cisterna. Sí, por favor. Y quisiera invitar al embajador Quesada, que está con nosotros, para poder hacer este reconocimiento también por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tanto ha colaborado en que esta convención fue ratificada con su protocolo facultativo. Entonces, María Soledad Cisterna, por favor, te pido que te acerques al centro y ojalá y con tu hijo para que podamos hacerte entrega de este premio. Y yo les pediría un gran aplauso a María Soledad. Bueno, y también ahora queremos invitar a recibir un obsequio de manos de la Corporación Ilumino Arte en nombre de la sociedad civil. Gracias. De esta manera, quisiéramos poner término, pero esto es celebración. Así que después de esto, están invitados a un cóctel, pero también a disfrutar de la presentación musical del grupo de Cámara Santa Lucía, que va a ser en el hall del Salón O'Higgins. Y el cóctel también está para todos ustedes los invitados. Y yo quisiera también resaltar que junto con Magino también estuvo presente al comienzo la directora de Conadis de Panamá. Está Javier también, que es el director o presidente, ahí está Javier de Bolivia, que también... Y está Jesús del Salvador. ¿Dónde está Jesús? Allá está Jesús del Salvador, que lleva una larga lucha por el tema de las víctimas de minas antipersonales. Es decir, también nos honran con su presencia. Así que celebremos todos juntos. Tenemos un marco jurídico internacional en el cual nosotros tenemos que seguir trabajando porque la inclusión es ahora y una inversión para Chile. Muchas gracias y a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!